Hice ejercicio y ya cociné la cena en cuarentena. Ya escuché música y revisé las redes. Me metí a internet a pagar los recibos. Pero ahí le faltó los cajones, ¿ah? Los cajones también se tienen que ordenar. Eso para el día 12. Dosifica tus actividades y no el 15 sacas un cuchillo y matas a tu marido. Por favor. Vamos a tomarnos con humor esta cuarentena, ¿no? A eso pienso que la convivencia tiene los oxígenos necesarios cuando las personas que conforman un grupo, ¿no? Bajo el mismo techo salen cada una a sus actividades. Claro, tienen su propia vida. Llámese colegio, trabajos y luego vuelven. Se han extrañado durante el día. Y aún así demanda ser tolerante, paciente, ¿no? Imagínense ahora, yo creo que estamos trabajando un lado muy importante de la condición humana, que es esa. La creatividad, la paciencia, la tolerancia, el sentido del humor. Agradezco, Mabel, que tomes con humor las bromas que... Siempre. Finalmente me tomo la licencia de hacer porque no todas las personas tienen, no sé, esa sabiduría de tomarse las cosas con humor. Y yo le agradezco a la vida que tenga mi compañera que sí lo tiene. Tiene un gran sentido del humor. Y además hay una imagen también de los periodistas que siempre tenemos que ser serios, con el seño fruncido y enfrentar las noticias. Sí, este es un espacio para informarnos, pero para también relajarnos, Mauricio, porque hay mucho estrés, creo. Y me sumo a tu causa porque recordemos que venimos hablando del coronavirus desde que apareció en Wuhan, ¿no? O sea, al pangolín. Yo tenía pesadillas con el pangolín ya en febrero. O sea, soñaba que el pangolín entraba a mi casa. Entonces, luego ha venido finalmente esta pandemia y ya está en nuestro país. Entonces, yo aspiro a que todos ya tengamos conciencia de por qué estamos en aislamiento radical y la responsabilidad que tiene cada peruano. Entonces, en ese sentido me detengo contigo y me dirijo a los miembros de esos grupos que conviven y ya no aguantan y se inventan una historia. ¡Falta una caigua! O tengo que ir a atender a mi tío, a mi tío, a mi tío que está lejos y vive solo. El viejito tal me necesita. Resulta que el viejito tal está bailando Daddy Yankee con su bling bling y pasándola genial, ¿no? O quizá, oye, no, no, me faltó la papaya. Tengo que ir al mercado porque no puedo vivir sin papaya. Así es. Entonces, es comprensible que creemos de alguna manera justificaciones para salir, tomar ese aire. Bueno, si lo van a hacer, es como una licencia o dos, pero no se puede mover un hábito diario. Al ver los mercados de las zonas populares llenos, invitamos a hacer esta reflexión. Además, el presidente ha dicho que el otro lunes entregue el bono de los 380 soles. De lunes no pasa. Y tenemos que ser muy creativos para hacer rendir esos 380 soles porque ya se endeudaron, ya se acabó la olla común, ya no hay de dónde sacar. Entonces, ¿cómo comer muy rico con ese escaso presupuesto que les cae de parte del Estado? Muy oportuno, obviamente. Eso lo vamos a ver hoy, ¿verdad? Sí, espero que sí. Sí, vamos a conversar con ustedes en algún momento para que nos cuenten qué cosa hay en su refrigeradora y cómo podemos solucionar el menú de hoy o de los días que vienen. Lo que sí tiene que ser un hábito es el lavado de manos. Agua y jabón. Todos los días. Agua y jabón. Agua y jabón. ¿Qué pasa contigo? Dímelo. A ver, tenemos... ¿Cuánto puede cantar uno? A ver, aguanta, Rubén, aguanta. Porque dicen que uno tiene que lavarse las manos cierto tiempo. ¿Cuántos son? Mínimo 20 segundos. 20 segundos. Mínimo. Los exagerados, un minuto. Dicen el feliz cumpleaños entero, ¿no? Pero de repente ya me cansé de cantar el feliz cumpleaños. Cambiemos el tema. Entonces, cambiemos de canción y, por ejemplo, cantemos la tusa, ¿no? Entonces usted va al baño, abre el grifo, agarra el jabón y empieza a frotarse cantando. Ya no tiene excusa. Está tomando tiempo, ¿no? Con su amiga dice que baila la tusa. Claro. Círculo en la palma. En la otra. Se piensen las uñas. También. Para que salga toda la mugre. Pero tú dime el tiempo. Ya está. Ya está. Estamos con los 20 segundos. Antes de que empiece Nicki Minaj, ustedes ya tienen que tener las manos bien limpias. Más o menos así, ¿no? Bien. Muy bien. Entonces, esta aplicación existe, ¿no? ¿Sí? Sí. Vamos a compartir con ustedes varias ideas que han surgido en estos días de cautiverio para que la pasen de la mejor forma posible. Ah, ya entendí de qué se trata la aplicación. Claro. Es verdad. Sopa de tortuga tomada, Madel. Sí, hoy día he amanecido lenteja. Me ponen la canción de tusa y cuando uno va cantando y tiene que pasar el tiempo y lo que me indican es que va hasta... Pero si le ponen la canción, ahí se acabó el lavado de manos, ¿no? Y lo puedes hacer con tu canción favorita. Exacto. Es una aplicación que se adapta a la canción que tú quieras. Yo tengo acá el link, es en inglés, Wash Your Lyrics. Se lo vamos a dar en... Wash Your Lyrics. Lo podemos poner en la plataforma de televisión para que lo vean. Wash de Lavar, Your de Sue y Lyrics de Letras, ¿no? Punto com. Y ahí les va a salir la canción favorita y el tiempo que la tienen que cantar mientras se lavan la mano. En mi caso, mi canción es tusa y es hasta... Pero si le ponen la canción. Aquí viene la mía, mi favorita. A ver, a ver, a ver. Esta es mi favorita y mi cantante favorito también, que me va a acompañar cada lavado de manos para hacérmelo ameno. A ver. A ver, a ver, a ver, a ver. Es uno bonito. Uy, pero la tusa está por todos lados. Y hasta qué estrofa de... Ya la vamos. Claro, pero hay... Pero escucha, sí te es familiar. Ah, ¿te preocupa mi desconocimiento de Héctor Lavó? No, 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 para nada. Sí, creo que sí la escucho. Rubén y Fátima han escuchado abajo con gente muy jovencita. Sé muchas cosas y hay cosas que no sé. No hay ningún problema. Eso. Ah, ok, claro. Sí la he escuchado. Sí, no me la sabía desde un principio. Perdón, chicos. Culpable soy yo. El lema de nuestro programa el día de hoy es el que sabe que enseñe y el que no sabe que aprende y viceversa. No es ningún delito no saber. Yo creo que el delito es no querer aprender. Y no lavarse las manos hoy por día. Y filosofía de vida es tener muchas preguntas, muchas inquietudes y que las resuelva. La tusa la aprendí hoy día gracias a ti y te lo agradezco. Hoy día te la voy a cantar completo en un ratito. Te lo agradezco. Y si me la enseñas a bailar, mejor. También. Les voy a deletrear cuál es la página web porque es muy divertida y ustedes lo pueden hacer con sus hijos. Los apunten. Es B-A-S-H-Y-O-U-R-L otra vez Y, otra R-I-C-S.com. Watch Your Lyrics.com. Su canción favorita y el tiempo que tienen que ustedes usar o cantar para lavarse bien, bien, bien las manos. Muchas gracias por estar en Encendidos, Mabel Huertas, canta, baila, la tusa y vamos haciéndonos más amena a la mañana que nos faltan 10 días para sobrevivir 10 días en aislamiento radical. Regresamos con más. Vamos que se puede. Ya no tienes cosa usar.